y qué tal familia del diario su carrero sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy hablaremos de fichajes salidas y algunas noticias que tiene el cuadro verde y blanco en este 2022 deportivo cali inicia su pretemporada cara a la liga 2022 1 la copa bet play y la copa libertadores ya inició sus entrenamientos cara a todo lo que se le viene en la fecha 1 de la liga bet play 2022 1 el deportivo cali visitará a jaguares de córdoba y en la fecha 2 recibirá a deportes tolima en el estadio deportivo cali esta es toda la programación de la liga 2022 1 bueno señores y empezamos con aldair yesid gutiérrez el lateral derecho procedente de pereira se convierte en el primer fichaje el deportivo cali el lateral firmará por un año con opción de compra y será el reemplazante de juan camilo angulo y como segundo fichaje ya casi que confirmado a falta de la firma y de los exámenes médicos tenemos a sebastián ignacio leitón es un mediocampista mixto chileno de 28 años el chileno en las próximas horas se convertirá en el segundo fichaje confirmado del deportivo cali para este 2022 y ahora pasemos con ángelo rodríguez el san andresano ya renovó su vinculación con el deportivo cali hasta diciembre del 2023 una excelente noticia para el deportivo cali ya que fue determinante en el equipo de rafael dudamel una buena noticia para el verde en este 2022 bueno y ahora pasamos con los jugadores que se van del deportivo cali como lo dijimos en el anterior vídeo john vázquez no va más con el deportivo cali tiene una oferta de arabia saudita y de méxico el jugador y su representante ajustan todos los detalles para su salida del deportivo cali bueno seguimos con el tema jorge arias se daba por hecho su llegada al junior pero según nos informan en el camerino el periodista pipe sierra y alexi rodríguez jorge arias tendrá que presentarse en las próximas horas al club paraguayo para iniciar su pretemporada y ahora hablemos del tema michael ortega el jugador está cerca del fútbol peruano pero todas las negociaciones se cayeron el jugador tenía que viajar y no lo hizo por ahora a pedido del técnico dudamel se le reanudó el contrato y están en negociaciones bueno y hemos llegado al final del vídeo me despido no sin antes darle las gracias y pedirles que si te ha gustado el vídeo le des like suscríbete y comparte